Y continuamos las entrevistas aquí en el Hipódromo La Rinconada en esta oportunidad con una eminencia en lo que se refiere al entrenamiento de puros de carrera Nuestro hermano Juan Arias, ganador del Kentucky Derby y del Prigness State, nada más y nada menos Es lo que nos acordamos de los clásicos que ha ganado este muchachón que nos acompaña aquí en el día de hoy Bueno, de verdad que para nosotros un placer Juan, llevas un importante compromiso para este sábado en el Hipódromo La Rinconada El caballo Benjamín Javi, hay que hacerte una mención especial, la verdad que pusiste este caballo en el tope de condiciones Tiene tres presentaciones contigo, cuarto, primero y segundo Y ahora va a su cuarta presentación en estos 1800 metros de esta competencia Juan, la bienvenida para tuipismo.com, aquí a través de la internet Bueno, gracias por darme esta oportunidad de dirigirme a los que se meten en internet Este programa tuyo y relacionado a mi presentado Creo que para esta ocasión tiene un enemigo a vencer Que es el número indipar condicido por Ordóñez Pero va a tener que correrle muy duro a este caballo Yo creo que el caballo va a estar en el tope del marcador Así que tienen pues la impresión del entrenador Juan Arias Que va a encargarse de llevar a este caballo Benjamín Javi En esta tercera del programa, a su mejor carrera Consideramos nosotros como lo hemos visto en cancha Juan, va a ser muy difícil derrotar a la alazán Benjamín Javi Bueno Juancito, ¿cuántos ejemplares tienes bajo tu tutela ahorita? Sabemos que estás trabajando con Gustavo, con Gustavo Delgado Ayudándolo fuertemente y se ha visto el fruto pues de tu trabajo Pero bajo tu tutela, ¿cuántos ejemplares tienes ahorita? Bueno, tengo Benjamín Javi y una hija de Fulki Una postra de dos años, estaba lista para correr Pero desgraciadamente pues me hizo mal y estaba en reposo por el momento Juan, para nosotros fue un placer que estuvieras con nosotros aquí En Tuipismo Digital a través del internet Y será hasta una oportunidad muy cerca que esté con nosotros nuevamente Bueno sí, para hacer otra nueva oportunidad Y te doy las gracias pues por hacerme dejar llegar a ese público Que se mete en internet para buscar los datos Así tienen ahí la dedicación de Benjamín Javi De su entrenador, el derby winner, ganador del Kentucky Derby Casi nada del Prigness State, nuestro hermano Juan Aria Nosotros continuamos con más de Tuipismo Digital Gracias por ver el video